Buenas gente, seguimos aquí en Liberty City Stories Habíamos estado haciendo las misiones de los ángeles vengadores Alguien me dispara, ¿no? Dos veces y... En las dos se me ha muerto el ángel En las dos se me ha muerto el ángel y luego... No he podido... O no he podido encontrar más O los que he encontrado no se unían Y no voy sobrado de balas, ¿eh? Pues bueno, hay que buscar otro ángel Pero esta vez... Ahí hay uno Hacia arriba Vale, vamos a empezar con moto y luego si veo un coche bueno me cambio, ¿eh? Hacia arriba Y ya, como están vencidos Hacia allá Vamos a Margarz ¡Vamos a mostrarlo! Aquí están, ¿eh? ¡Un otro crimen ha sido reportado! ¡Vamos! ¡Oh, cuidado ahí! Bueno, esta vez no he tardado tanto en encontrar uno, ¿eh? Pero cuando muere este... Luego no sé qué pasa que no se me unen, tío. Esta moto gira fatal, ¿eh? No se lo pierde. Corre mucho, pero no gira una mierda. Hey, no te presas al hombre difícil. ¡Están haciendo una rueda por él! ¿Estás locos? Por favor, no te presas a correr. No te presas a correr. ¡No te presas! ¿Qué es esta ciudad que viene? ¿La gente cree que tienen derecho a formar liberas? ¡La mostraré! Hijo de puta Completando las misiones Estas de Los Ángeles Vengadores Me dan una moto Parecida a esta que se llama Avenger Que es a prueba de fuego y a prueba de balas Los voy a matar desde aquí arriba No te acerques Que no quiero que te maten, tío Me importas mucho Cuidado con el de la espada Voy a pillar el corazón Vamos en coche, venga, en este, el de la policía Sube Aunque preferiría ir en moto, pero bueno Creo que están por aquí No, están arriba Si veo una moto, la pillo mejor Porque como vengan moteros y tal Con el coche Va a ser más complicado Si están sueltos por ahí Que no van en vehículo Con esto Con el coche va a ser fácil Hijo de puta Hijo de puta Tiro a mi compañero Un otro crimen ha sido reportado Vamos a mandar Vamos aaxilas ¡Moteros! Tome ¡Nos bien! ¡Están raüğamente! Vale ¿Dónde están? R1 es Vamos en moto, tío Venga, sube Que no te atropellen, eh Aquí hay uno Nivel 7 ya No sé si son 12 o 15 Más motos Que con la moto hago así, mira Me los cargo rápido Vamos a pillar esta estrella Y me quito a la policía Aunque con una estrella no tengo ni que preocuparme tampoco Pero bueno Si van en vehículo Casi que mejor, eh Creo que si van en vehículo En motos Me dejo uno atrás, eh ¡Vamos a la policía! ¡Ven a la policía! ¡Vamos a la policía! ¡Vamos a la policía! ¡Vamos! Vamos a cambiarnos de moto Esto va mucho mejor Un poquillo más lenta, pero va mejor No sé yo si tengo una rueda pinchada, ¿eh? La de adelante Y tampoco es lenta esta, ¿eh? Y se maneja muchísimo mejor Bueno, se maneja mejor Pero también es de estrellas Sube ¿Dónde está? ¿Y el tío este dónde está? Venga No mueras, ¿eh? Que si no me jodes Son estos, ¿no? Vamos a por este de aquí A por los de atrás Queda este, ¿no? Que ni se mueve Hay veces que te mandan a otra ciudad Incluso A matarlos En esta, en esta no Pero a lo mejor En las misiones de la última ciudad Te mandan a matar a uno aquí, a esta ciudad Y tienes que estar de una ciudad a otra Todo el rato Vale, estos No van a estar En vehículo Van sueltos, ¿no? Pues da igual Mejor No hay que estar de aquí, ¿no? No hay que estar de aquí No hay que estar de aquí No hay que estar de aquí Nivel 11 No sé, espérate, vamos a por el corzón No sé si me quedan Dos niveles O me quedan más Esto con un tanque es facilísimo Mucha pasta Sube Puede que esta sea la última, no lo sé Eran 12 o 15 No me acuerdo Yo diría que 12, que puede ser la última Si son 12 da igual si mi compañero muere ¿Dónde vas? Pues van a ser 15 entonces De momento Bastante pasta Pero quiero mi moto La Avenger esa Que una moto aquí a prueba de balas Viene muy bien Aunque si tienes la moto Y mueres Te quedas sin moto Estos donde están Van por carretera ¿No? Sí ¡Sí! ¡Están haciendo una rueda por él! ¿A qué es esta ciudad ¿Dinerillo? ¿Dinerillo? Sube Quedan dos niveles entonces Y tenemos 18 minutos Han atropellado ya uno Voy muy bien de tiempo Solo falta que Que en esta no se me muere el Ángel Vengador Aquí están Último nivel creo De todas formas Prefiero que no muera Por si acaso Pero yo diría que es el último nivel Dos estrellas Dos estrellas Misión superada Junto a mi piso ¿No? Vale Bueno Misión fallida No Misión ya me la he pasado Pero puedo seguir A ver si supero el récord Vamos a mi piso A ver si está la moto allí Debería pasar por Amonation A pillar balas Vamos a comprar algo de balas Que he conseguido Bastante dinerillo ahora No tiene ningún arma nueva Con eso me vale De momento Creo que me disparan A mi Si Eh Me he saltado Era por esta Me persigue un asesino A ver la moto ¿Dónde está? Aquí está mi moto Eh No choques con mi moto Hijo puta Pues esta es la moto Que me han dado A prueba de balas Y a prueba de fuego También O sea que no No la puedes quemar Vamos a sacar esta No puedo Pero si puedo Hijo puta La puerta Ahí está Tengo el coche del Sucho este Y la Avenger Me llevo esta De momento Vamos a ir a Chinatown A hacer una misión secundaria Que lo único que hace esta misión Es darme dinero Pero bueno No está mal No es especialmente complicada Pero bueno Que es metiéndote en esta furgoneta A más de 20 ¿No? Esto se maneja un poco raro Pero bueno El coche este Es un coche bomba Hay que pararlo Cerca de los de la tríada Y explotar Ahí adelante hay Muévete 12 segundos Llevo 3 6 Aquí hay más 8 11 14 Bastante fácil Aquí hay otros 2 Con esto 16 ¿Cómo que 15? Si había 2 17 Estoy a 15 segundos 19 No Esos no que están muy cerca De la furgoneta 21 21 24 Creo que ya lo he superado Muy cerca Tan cerca de la furgoneta esta No puedo Que se supone que estoy yo ahí dentro Manejando esto 29 Yo creo que ya Sí Total Me ha dicho más de 20 Bueno pues ya está Vamos a esperar a que se acabe el tiempo Y ya está Esto se maneja un poco raro Gira muchísimo Está demasiado lejos Coño me he cargado a otro al final Me dan mil ¿No? Bueno No está mal Motillo Pues vamos a ir a casa a guardar Mira Ahora está todo lleno de ángeles vengadores Los cabrones Y antes sin encontrar ni uno Pues bueno Va a ser un capítulo cortillo Hemos conseguido la moto Que era lo que quería Aunque tampoco La voy a usar mucho Pero De vez en cuando Era por el otro lado Vale Estoy dando vueltas a lo tonto Saltándome en mi casa Vaya Tironaco ha pegado ahí De vez en cuando Pega acelerones No sé por qué Mira la mano ahí arriba Esa mano No sé llegar Al menos que sea con truco Nunca he sabido cómo llegar Vale Vamos a cambiarnos de ropa Porque aquí La de vengadores Ya la hemos hecho Chófer no Vamos de gángster Pero de nuevo Y para el próximo capítulo Pues Seguiremos con las de JD y Salvatore Y posiblemente Ya abandonemos esta ciudad Vamos a salir No sé yo si es JD o Salvatore El que me marca El JD Me hará un par de misiones Luego me llamará El Salvatore otra vez Pero no queda mucho Para abandonar esta ciudad Irnos a la otra Pues nada Aquí acaba esto Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo